La Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios condecoró en la Sala de Medios del Senado de la República a miembros activos de la Policía Nacional con orden mérito a la democracia, grado de caballero, al Mayor Diego Fernando Castellanos y al Capitán Carlos Meneses Molina, ambos pertenecientes a la Dirección de Protección y Servicios Especiales. El servicio, el sacrificio y la entrega que han tenido estos dos oficiales de la Policía Nacional en un momento en que precisamente algunos sectores del país cuestionan la institución y que creemos que vale la pena ponerlos como referentes y ejemplo para el resto de miembros de la institución exaltando su labor y su sacrificio en bien de la honra, bienes y vida de los colombianos como un ejemplo para la institución. La condecoración a los oficiales fue un reconocimiento por su alto grado de responsabilidad, compromiso con las labores encomendadas por la institución, por su profesionalismo en aras de salvaguardar la honra, vida e intereses de los colombianos. Desde acá, desde ese templo de la democracia en donde agradecemos infinitamente al senador Juan Diego Gómez este reconocimiento y le hacemos llegar a cada hogar, a cada policía que en este momento se encuentra al servicio de ustedes, al servicio de la comunidad. Sin duda, esta distinción a los oficiales castellanos y meneses entregada por el senador Juan Diego Gómez representa el compromiso y vocación de la institución para fortalecer el cumplimiento de su misión en reducir las amenazas contra la población civil y velar por la soberanía, la seguridad y la paz en el país.